Música Embárcate en un emocionante viaje por la pintoresca carretera México-Toluca, una ruta que te llevará a través de majestuosos paisajes montañosos y exuberantes bosques, mientras disfrutas de un cómodo trayecto hacia destinos llenos de aventura y diversión. Música 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 A medida que te adentres en la carretera, te encontrarás con un tesoro escondido, la marquesa. Esta hermosa zona montañosa es el lugar perfecto para aquellos que buscan escapar del bullicio de la ciudad y sumergirse en la naturaleza. Atrévete a explorar sus senderos escénicos, ideales para practicar senderismo, ciclismo o simplemente disfrutar de un relajante picnic rodeado de pinos y aire fresco. Los amantes de los deportes de aventura encontrarán su paraíso aquí, con opciones como tirolesas, escalada en roca y paseos a caballo, que te brindarán una dosis de adrenalina inolvidable. Música Pero eso no es todo. El recién inaugurado tren interurbano México-Toluca ofrece una experiencia única de transporte que combina comodidad y eficiencia. A medida que te desplazas por esta moderna vía ferroviaria, podrás admirar la impresionante vista panorámica de los paisajes que se extienden a lo largo del recorrido. Te sentirás como si estuvieras flotando sobre las montañas, mientras disfrutas del lujo de un viaje tranquilo y sin preocupaciones. Música 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 La carretera México-Toluca, junto con la experiencia en la Marquesa y el tren interurbano México-Toluca, te brinda un viaje completo lleno de aventura, belleza natural y cultura. Prepárate para una experiencia inolvidable que estimulará tus sentidos despertando tu espíritu viajero. No pierdas la oportunidad de descubrir todo lo que esta ruta tiene para ofrecerte. Música 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 Música